Señora, ¿me quiere colaborar con un chicle? Colabore Colabore al apuñalo Hola, hola, hola Muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube ¿Cómo andan? Espero que estén de puta madre Y como ya saben, soy yo ¡Rayan! ¡Programen niños! Por fin hay videoblog, vieja Por fin hay videoblog Y en este quiero hablar de algo muy muy en particular Algo donde tenemos que agradecerle a nuestra administración Acá en Bogotá el transporte público es una verdadera cagada Una literal cagada, literal Pero bueno, comencemos mis niños Supongamos que vivele Como yo vivo lejos, claro está Pero ¿qué tan lejos vive uno? Pues yo vivo como a dos horas de la universidad Entonces son las seis de la mañana Yo estoy afuera de mi casa esperando el bus Y literalmente es algo así Son las seis de la mañana Tengo una maleta de mierda Cargo un terrible paracaídas Y aparte si pasa, si pasa Solo si pasa el bus Solo si pasa el bus Porque ya después de media hora de esperar O una hora O dos horas Pasa el bus Y pasa hasta las tetas Lo que me gusta de la administración de Bogotá Es que juegan con nosotros Eso sea Transmilenio Sea así Tenemos que jugar al Tetris Si nunca jugaste amiga mía Amigo mío al Tetris de chiquito Pues en Bogotá Vas a jugar al Tetris Me explico Estás esperando el bus Llega el bus Y seguido Pasa hasta las tetas Ahora entra Esa es la parte buena Vamos a tener que entrar así A lo maldita sea A lo cual espartano A lo cual no me jodas Para poder entrar Entonces pasa el bus Y uno Uno no sabe No sabe como Como ponerse Uno lo ve Y uno dice Ah su puta madre Si no lo cojo Llego tarde Entonces uno coge sus cosas Así a lo maldita sea Y empieza así Permiso que voy entrando Señora Aquí te di ahí Échale Échale Y viene la parte del Tetris Como está hasta las tetas Uno tiene que aprender A acomodarse Y no falta No falta el que Dice permiso 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 Eh Eh Permiso Eh Pilas te rayo Te voy rayando Uno recién se subió Y uno está así Nuestra meta es llegar a la universidad Y bueno Ya cuando el bus Se empieza a descongestionar Se empieza a bajar la gente Es algo súper curioso Porque hay una silla Así A lo lejos A lo lejos estamos visualizando una silla Ahí Los ángeles cantan Es algo hermoso Y de la nada llega algo parecido a esto Así Desde la entrada del bus Tiran una maleta A lo maldita sea Algo así Tenemos nuestra maleta Estamos a punto De dejarla a la silla Y de la nada Maleta salvaje aparece Mierda Pero bueno Cuando Cuando conseguimos la silla Por fin Lo logramos Lo conseguimos Tenemos esa silla Que tanto habíamos querido Nos sentamos Así Los ángeles cantan Uno va a decir Hoy mi día es perfecto Pero Se sube Una viejita De ochenta y Tantos de años Con mil paquetes Con el mercado Con el perro Con la sobrina Con la nieta Se sube Cargada Y empieza Ay mi dolor de espalda Ay no Si tan solo hubiera Un caballero Que me diera la silla Hue puta A uno lo ven A uno ya lo empiezan a ver Y uno ya es el malo del paseo Dale la silla a la señora Arriba las cucas Algo más o menos así Entonces uno Indispuesto Tiene que darle O sea Tiene Literalmente tiene Así sea la silla roja Se sube Un vendedor ambulante Más o menos así Hola bla 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 Muy buenos días A todos Es muy bonito Que los a uno Saludar Y ser bien saludado Bueno Yo les vengo A ofrecer Este producto Chicloso Con Con centro Gelatinoso Y bueno Ustedes Se preguntaran Que que hago acá Es muy simple Yo acabo de salir De la carcel Por robar Porque estaba Matando Yo podría Arrubarlos Con este cuchillo Pero no quiero No, no quiero Pero Si, si Me toca Me toca Porque El señor Jesucristo Se me apareció Y me hizo Recapacitar No omitan El tarro De boxer Que tengo En el pantalón Porque yo ya cambié Pero bueno Voy a pasar Por el puesto De cada uno Y Les voy a ofrecer Un delicioso chicle Señora Me quiere colaborar Con un chicle Colabore Colabore El apuñalo Es mas o menos Asi Eee Más o menos Asi Entonces es algo Jodido Pero bueno Ya estamos Cerca De la universidad Que no se nos olvide Ese es el objetivo Llegar a la universidad Y bueno Ya cuando Superamos Esos Trancones De mierda Superamos Las trifugas De mierda Jugamos burrito En el bus Mientras nos subíamos Estamos a punto De llegar Y oh sorpresa Oh sorpresa Vamos a timbrar Estamos acá Vamos a timbrar Aparte que es un Pitido de mierda Al señor conductor No se le pega La gana De parar En el paradero Que esta establecido En su puto tablero Perdón me alteré Oiga Oiga Doble Hijo Me va a llevar A la casa De su madre O que Porque si es así Ya la pasamos Nos deja Tres cuadras Después de la universidad Pero nos bajamos Logramos La meta Y acá es cuando Todos Eeey Llegamos Pero bueno Mis niños Si el video les gusto Dejen su like Acá bajito Acá bajito Si esta de este lado Compártanlo con sus amigos Si el video les gusto Y si no están suscritos Suscribanse al canal Ya saben que subo video Todos los sábados Y bueno Como ya saben Soy Olverdón Y nos vemos En la proxima Chao chao